¡Oje! 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 ¡Quedes borrón! ¡Quedes borrón! Eba no le dicen nada ¿Qué pasa que ya no te veo? ¡Quedo! ¡Que veo! Eba no le dicen nada ¿Qué pasa que ya no te veo? ¡Quedo! ¡Que veo! ¡Que Gasol! ¡ilateral! ¡Que paz! ¡Oye! que no me dicen nada, que pasa que ya no llego, que llego que no se talba y les trola, la pitatura de los trolas porque yo como tu bailota, mi corazón se me explota que no se talba y les trola, la pitatura de los trolas porque yo como tu bailota, mi corazón se me explota que no sé si no me llego, no se talba y les trola, la pitatura de los trolas que no se talba y les trola, la pitatura de los trolas que no se talba y les trola, la pitatura de los trolas y los bailota y las trocas, tu boca y mi boca me ensan, no nos tocas que no vás que te gusta, que pa' que tú te buscas, que me gustas como tú te las juntas, que me dicen nada, que me gustas No me voy a sentir como no me gusta Música que sea, que sea música Música vacila, tequila, tranquila Bebe más, bebe más gente Te pega y te pega pa' sentirlo más Te vas a lo que dices rara Que pasa que ya no te veo Ya no te veo Te vas a lo que dices rara Que pasa que ya no te veo Que pasa que ya no te veo No te veo No te veo No te veo Hablé dos o Zev No te veo No te veo ajala En el hombre O 8 No me voy a Nos olvidamos y nos vamos a encontrar vos 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 Buscándose y poderte encontrar Soñando con volverte a tocar No me doy pena porque no estás Pa' todas las noches poderte asustar Y con muerte yo va a ser de mí Pa' que tú sigas con lo que es perdida Que por la noche, por el día A que te coge y te lo destruía Vuelve acá Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Vuelve acá Te estoy esperando Piel con piel Vamos a quemarnos Pero ahora no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Ya no te veo Ya no te veo Pero ahora no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo No te veo Pero ahora no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Pero ahora no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo No te veo Gracias por ver el video.